Rubén Manso, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Ana. ¿Cuánto tiempo? Sí, muchos años. Rubén, dicen que han perdido los liberales. Y tú eres un liberal de libro, como economista al menos, doy fe de ello y lo acaba de decir José Luis González Quirós. ¿Van perdiendo peso los liberales en Vox? Bueno, yo no sé si son los liberales, porque en Vox nunca hubo facciones, ¿no? Es decir, había gente de sensibilidades distintas, que convivíamos en paz y armonía, realmente no había grandes problemas. Pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte, y sobre todo en el momento en que se hacen las listas, pues yo creo que sí que hay una facción que se organiza y desplaza, ¿no? Y desplaza a los que nos llaman los liberales, los más moderados, en fin, los más moderados, diría yo, ¿no? ¿Esa es la explicación que te dieron? ¿No tenías sitio en las candidaturas? ¿O tampoco aspirabas a ello? Bueno, yo sí aspiraba, eso sí, lo he reconocido siempre. A mí sí me apetecía repetir, porque creo que esto es una experiencia vital que requiere, no sé, un par de legislaturas, ¿no? Por ti y por la organización que te lo encomienda, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando te saca rendimiento la organización es, si tú repites, porque la primera estás un poco como si tienes una parte de aprendizaje. Pero vamos, a mí no se me da ninguna explicación, a mí simplemente se me dice que no voy a listas, nada más. No se me da mayor explicación. Bueno, cuando uno tiene acómodo en la vida privada, no tiene problema. Lo tiene Iván Espinosa de los Monteros también, sospecho. Sí, yo sospecho que sí, que Iván también tiene acómodo en la vida privada perfectamente, no sé, no tiene ningún problema. Tú eres economista, Iván ha llevado los asuntos de economía en el Congreso de los Diputados. Déjame que te pregunte por la economía, pero déjame antes que refresque la memoria a nuestros espectadores de esos choques de los miércoles por la mañana con Nadia Calviño. A ver, Inma Pradas, cuéntanos. Se marcha uno de los políticos que más crítico ha sido con la vicepresidenta en funciones Nadia Calviño. Sus rifirrafes en las sesiones de control han sido de alto voltaje. Si debería dar desvergüentas a ustedes y a todos los gobernantes de este país. Tres reflexiones con respecto a los desatinos que ha vertido usted aquí esta mañana. Una de las principales preocupaciones de Espinosa es la falta de peso en España en la esfera internacional. Llevamos 91 días y el presidente a primera potencia del mundo sigue ninguneando a España. España es uno de los países más respetados y queridos de la comunidad internacional. Economista de profesión ha sido muy crítico con la gestión de la economía y no solo la de los grandes números, también con la de la microeconomía. Por esto mismo ha reprochado al gobierno la precariedad de muchos trabajadores. Con este gobierno es cada vez más difícil encontrar un empleo. Y un empleo digno de que incluso familias donde hay dos empleos no son capaces de llegar a fin de mes. Señor Espinosa de los Monteros, en el ámbito económico está usted siguiendo la misma técnica que en el resto de los ámbitos, que es tratar de generar una energía negativa. En una legislatura marcada por la subida de precios de la inflación, el ex portavoz de Vox en el Congreso no ha dejado de llevar a la sesión de control las consecuencias de la subida de precios en la vida de las familias. Cuando se suma la tasa de paro a la suma a la tasa de inflación, lo que se obtiene es el llamado índice de miseria. Paro más inflación. Hay dos cosas que me sorprenden sobre manera de su intervención. La primera es que hable del paro y que trate de minimizar la importancia que ha tenido el año pasado la bajada de más de tres puntos en la tasa de paro general. Pues encontronazos interesantes, Rubén. A lo largo de toda la legislatura cuenta de la política económica del gobierno. Entiendo que tú has estado trabajando en ese equipo, puesto que tú eres economista. Bueno, yo era el portavoz del partido en la Comisión de Asuntos Económicos. ¿Y qué conclusiones sacas de la situación de la economía en este momento? Yo me voy a lo mío, luego ya te vuelvo a preguntar por Vox. Bueno, bien, la situación de la economía está clara. Por ejemplo, he estado oyendo hablar de PAC. La ministra le echaba en cara a don Iván que no ponía en valor una caída. Es que España tiene la tasa de paro más alta de toda la CED. Es que hemos adelantado a Grecia, por ejemplo. Oiga, es que nosotros, en el tema de la deuda pública, hemos crecido del orden de 17 puntos. Y si hemos, en términos de deuda, en términos de PIB, y si hemos reducido en los últimos meses, que es verdad que se ha reducido en términos de deuda sobre PIB, ha sido gracias a la inflación. Lo que es cierto es que la deuda, en términos absolutos, no para deuda. Y según se van produciendo las innovaciones de la deuda que va venciendo, más las nuevas emisiones necesarias para pagar el déficit, pues claro, el pago de intereses va subiendo. Y según todos los pronósticos, para el 2027 estaremos pagando intereses un 50% más que ahora. Ahora mismo estaremos pagando, creo que se cierra el año con unos 32.000 millones, y se cierra el año con 45.000 para el 2017. ¿Y ahora quién va a decir todo eso en Vox? Yo no sé si tú mantienes tu carné de afiliados, si es que lo estabas o eras independiente. No sé si queda un equipo económico en Vox, aunque no sea muy liberal. Bueno, yo no sé si montarán vuestro equipo económico. Yo lo que sé es que en el área económica estábamos cinco diputados, y ahora mismo solo queda uno en el Congreso. ¿Los demás estáis fuera? ¿Del partido también? No, del partido no nos han echado ninguno, de momento. Que lo digas así, ya es como, espérate que pueda ocurrir cualquier día. Déjame que salude a Víctor Sánchez del Real. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Tú también te ves fuera del partido o cómo? No, no voy a estar fuera de un partido desde el que estoy en las vísperas. Como dije una vez en una presentación, Iván, Víctor está antes de Vox. También mi amigo y compañero Rubén Manso. Así que, en absoluto, estamos dentro y muy dentro. ¿Qué lectura haces tú? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sale Espinosa a los Monteros? Bueno, lo primero que tiene es un efecto virtuoso. Yo estoy encantado porque, de repente, hoy medios que habitualmente no han cubierto para nada las actividades que hemos podido realizar, compañeros como Rubén, como Iván, o como 52 diputados que estábamos en comisiones muy importantes, y diciendo las cosas con mucha normalidad y mucho conocimiento, como tiene mi querido compañero y profesor Rubén, de repente hoy medios como 13TV, medios como La Sexta, Telecinco, están encantados de escuchar a gente de Vox. Oye, oye, que aquí estuvo en este programa el otro día hablando Jorge Buxade. Aquí escuchamos todas las voces. Sí, 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 perfecto. Pero yo creo que me pides mi impresión. Y el primer efecto es ese virtuoso de que, de repente, se están escuchando voces de Vox en un montón de medios. Muchas voces de Vox. Porque ha habido 52 diputados, ha habido la tercera fuerza política, ha habido representación muy seria en muchísimas comisiones en las que hemos llevado, no solo la voz cantante, sino la voz de la experiencia y el conocimiento, como repito, ha podido demostrar hace un segundo, hablando de memoria de la deuda, mejor que lo que haría cualquier otro diputado de la Comisión de Asuntos Económicos. Lo ha hecho mi compañero Rubén. No te vengas arriba, Rubén, que nos conocemos bien. Pero ese es el primero. Lo segundo, y quiero hacerlo antes de nada, hay un aspecto familiar y personal que Iván y que Rocío han llevado con una elegancia, con un esfuerzo personal de cada uno de ellos y familiar, que yo lo primero que quiero mandarles es, como padre también de familia, gracias a Iván y a Rocío, no por hoy, sino por estos meses en los que muchos sabíamos que lo estaban pasando muy mal, que han pasado noches y noches en hospitales, y sin embargo allí estaban, al pie del cañón, dándolo todo por España, con una sonrisa, con una generosidad y con una elegancia como solo puede tener nuestro querido amigo Iván. Y la tercera es que además, pues eso es lo que he dicho, señorío, saber estar, e incluso en el momento en que tomas una decisión tan difícil como la que él ha tomado, que él ha dicho que tiene que ver con el factor familiar, pero también que ese factor familiar le ha permitido reflexionar en esas largas noches de hospital que muchos padres, desgraciadamente, hemos vivido con hijos, pues le ha permitido reflexionar sobre qué tiene que hacer. Y un tío, y hablo tío porque es que es amigo, es que es alguien que es culpable de que yo me metiera en una cosa que luego se llamó Vox unos meses después. Es culpable de que muchos de nosotros nos ilusionáramos por un proyecto. Y este tío es un tío de calle, de conocimiento, de empresa, de esfuerzo, de idiomas, de conocimiento del mundo, como no ha habido en el Congreso de los Diputados en muchos años. Y yo he tenido el orgullo y el honor, no solo estar en el Congreso de los Diputados, que eso ya es un honor en sí mismo y que creo que es algo que te llevas para toda la vida, sino que además hemos estado acompañando y liderados por don Iván Espinosa de los Monteros, y digo el don con las letras en mayúsculas. A ver, Víctor, obviamente los problemas familiares y las cuestiones familiares y personales están por encima de cualquier trabajo y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero Vox pierde un activo importante. Sí, sí, sin duda. Me parece que hay que decir que bien lo ha hecho, hasta luego. Vox sufre una pérdida importante de imagen, de materia gris, de fuerza parlamentaria. Oye, a lo mejor lo que viene después es mejor, no lo sé, pero en fin, como para celebrarlo y decir, venga, así no sacáis la tele, pues no sé. Bueno, es evidente. A ver, yo no soy economista, pero sé hacer sumas. Entonces, es cierto que si hacemos ahora la suma de lo que hay ahora mismo en Vox, en términos generales, y voy a remontarme, los que estábamos desde el principio, hay un manifiesto fundacional que a mí me gustaría que la gente volviera a leerlo. Y lo digo en positivo, yo creo que esta noche todo aquel que haya votado a Vox, o que se sienta de Vox, o que tenga curiosidad por Vox ante la salida de Iván, debería leerse ese manifiesto fundacional. También los que están en el Comité Ejecutivo Nacional y también los que están en determinados cargos de responsabilidad en estos momentos. Leer, nueve menciones a la libertad, un programa para España, anticipándose a problemas que cuando se hizo en 2014 ya sabíamos que se iban a producir y se produjeron en 2017 con el tema de Cataluña, con el tema de las autonomías, con el tema de la deuda. Léanlo, porque lo que tenemos en este momento, y lamentablemente hoy Iván ha elevado también este tema personal, y yo creo que también ha dicho que sigue como seguimos nosotros con el Carné en Vox, lo que hay que hacer es un trabajo muy intenso, mientras que algunos estábamos dedicados básicamente a trabajar en nuestra función de diputado, en nuestra función de concejal, porque hemos tenido ahí contactos de todo tipo, con todo tipo de gente dentro del partido, mientras muchos estábamos trabajando, pues nos hemos encontrado que ha habido, sí, un cierto movimiento, un movimiento que algunos incluso, oye, nos ha costado, no hemos tenido la oportunidad ni siquiera como Iván de poder tomar la decisión de si ir o no ir, sino que nos hemos enterado directamente de unas formas que no voy a entrar a calificar. Pero sin embargo, en el día de hoy, con la salida de Iván Espinosa de los Monteros del puesto de diputado y de portavoz del grupo parlamentario, creo que viene el momento, es un momento de oportunidad, de releerse aquel manifiesto fundacional y volver a entender qué nos llevó a tener 52 diputados y en algunos momentos incluso estar anunciado, medirse que teníamos más. ¿Qué nos llevó ahí? Porque creo que se pueden cometer errores, puede haber circunstancias externas o internas que te llevan a un proceso distinto en unas elecciones, se pueden cometer errores que habrá que analizar y que habrá que tomar decisiones sobre quién debe hacer qué y cómo. Pero creo que la oportunidad de volver a ese equilibrio, creo que hoy, también en lo virtuoso de lo que ha comunicado Iván, es que se abre de nuevo este debate, no solo en los medios que, repito, no tenían interés en hablar lo que hacíamos en las largas comisiones en el Congreso muchos diputados de Vox, pero yo encantado y aprovecho la oportunidad para que se abra ese debate para volver a un debate, a un equilibrio positivo en Vox y volver a reconstruir lo que es un proyecto que pueda atraer a varios millones de personas porque hay aproximadamente un 10%, un 10% de los votantes que se autoidentifican como en el espectro que estaría entre el 5 y el 8 y medio aproximadamente de autoposicionamiento ideológico que siguen quedándose en su casa y que no van a votar. En lugar de, creo que tenemos que ir a un proyecto de convencer a esa gente de que vuelva a la política y creo que Vox puede ser el mejor vehículo para hacerlo, para conseguir además gobiernos de estabilidad a futuro en los que no tengamos que esperar a ver si va a ser o con los independentistas o con los terroristas. Déjame que pregunte a Rubén. Rubén, 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 porque además también están deseando preguntar a los colaboradores, preguntar y opinar. Rubén, ¿hacia dónde va Vox? Desde tu punto de vista. Bueno, pues, yo esto todo el rato me ha apoyado mucho en un artículo que publicó Benito Arruñada el mismo 23 de julio con la mañana en el que analizaba el movimiento de los dos partidos de lo que llamamos ahora la derecha, Vox y el PP. Entonces él decía que, y no los curtaba, simplemente los describía, como corresponde a un microeconomista o un gran economista como es Benito Arruñada, el PP se ha ido hacia la izquierda. Y él lo veía como un movimiento inteligente porque coge lo otro. Pues claro, lo que tendría que haber hecho Vox es pegarse a su derecha, ¿no? Y Vox lo que hace es girar a la derecha. Entonces, deja un hueco en el centro. Y él lo anunciaba esa mañana y decía, ya veremos si esto no nos da un susto. Yo, claro, conociendo la capacidad del autor para analizar los datos, más usted, digo, bueno, 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 bueno. Porque todo el mundo daba por hecho que la suma de los dos iba a dar mayoría. Y él estaba anunciando que había un hueco. Que se había dejado un hueco entre el PP y Vox. Claro, van a acabar los resultados. Pues ese es el resultado. Cuando analizas, por ejemplo, la materia de transferencia de voto de Vox, te das cuenta que sí, Vox ha perdido 600.000 votos. Pero es que 570.000 se han ido a la abstención. Es que Vox es el partido que menos votos respecto de las elecciones anteriores se ha retenido. Ha retenido el 60% de los 3.600.000. Luego ha recibido votos del PP, ha entregado votos al PP, han venido, bueno, pues cositas extrañas, como el PSOE, la Unida, el votante es así, ha venido gente de la abstención, y un 15% del voto, 570.000, se le han ido a la abstención. Que eso es prácticamente los 750.000. ¿Y se está haciendo ese examen de conciencia? Bueno, yo no lo sé, ¿por qué? Porque yo no participo, no soy el partido, como saben, no he participado nunca. Y no participo, es decir, yo mucho más allá de colaborar, coordinar el programa económico en el 19, y de dirigir, eso sí, porque era el portavoz, la portavocía de economía en el Congreso, pues no lo sé. O sea, y ahora mucho menos, claro, porque ahora no, pues no, pues es decir, si están haciendo este análisis o no, pero a mí es que me parece que es el análisis, de que, oiga, que es que usted solo ha retenido el 60% del voto que recibió en el 19, y que un 15% se le ha ido a la abstención, ¿cómo es posible que se le ha ido a la abstención? En el partido que presume de más fidelidad del votante. Es que nosotros presumimos de ser el partido fidelidad del votante. Tengo muy poco tiempo porque me tengo que ir a publicidad y me gustaría que, antes de despediros y pediros una última intervención, escucharais, no sé si pregunta o reflexión de nuestros colaboradores, pero todo el mundo tiene que ser rápido. Rápido. Venga. Una pregunta para los dos. ¿Quién creéis vosotros que puede ser el nuevo portavoz o la nueva portavoz de Vox? En este caso, ¿podría dar el salto Jorge Buxade? No, no es diputado. No puede. Bueno, en este caso no, pero bueno, dentro de Vox, ¿quién puede tener más papeletas o más opciones para ser el nuevo portavoz o la nueva portavoz de Vox? A vuestro entender. ¿Tenéis algún nombre en la cabeza? Silencio. Cric, cri, cri. No sabe. A ver, Mamen. No, yo la pregunta es si el... Parece ser que el nuevo partido, el nuevo partido no es bueno Vox, pero con los nuevos jefes, por decirlo de alguna manera, está Buxade, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que Buxade compartiría el documento fundacional del que hablaba Víctor? Como lo han tenido ustedes, es que hubiera sido interesante que hubieran hecho la pregunta, ¿no? Sí, bueno. No esperábamos que hoy dimitiera al portavoz del Congreso. No, y además, yo no estaba en el diario Vox, ¿sabes? No, pero... Pero, pero, pero... Bueno, yo creo que el documento habla mucho de libertad. El documento habla mucho de libertad. Nueve veces, nueve veces menciona la palabra libertad, libertades de los españoles. Pero aquí lo importante es que ese manifiesto fundacional... A ver, yo lo estoy haciendo en positivo. El señor Buxade tiene todos mis respetos. Nosotros, la verdad, es que yo he tenido muy pocos intercambios con él, más allá de alguna visita a Bruselas y recibir instrucciones en algunos momentos del comité de acción política que tengo entendido que él dirigía. Y nosotros nos hemos guiado dentro de una enorme libertad, debo decir, durante estas dos legislaturas, la 13 y la 14 y me he guiado con absoluta libertad. Y de hecho, hombre, somos responsables, somos mayores, no hemos nacido en una lechuga ayer y éramos capaces de entender las líneas que marcaba el partido. Que yo muchas veces mencionaba el manifiesto fundacional. Sí, es cierto que nos hemos encontrado en algunos momentos con algunos representantes del señor Buxade que nos decían no, no se puede decir eso porque no es la posición del partido. Y nos acaba el manifiesto fundacional y las cosas han funcionado siempre. Porque, repito, el manifiesto fundacional o estatutos o... Pero yo lo digo en el sentido más positivo del término. Lo que estamos analizando no es negativo. Lo que está diciendo esto es como una empresa y lo bueno es que muchos de los que, bueno, los que ahora estamos momentáneamente fuera venimos de ese mundo. Y un análisis serio y razonable te dice que tienes una oportunidad de crecimiento enorme en un mercado dificilísimo con unas barreras de entrada difíciles pero donde has perdido momentáneamente y por alguna razón que hay que analizar hemos perdido momentáneamente ser el líder en fidelidad. Si fuéramos una bebida refrescante ¿ha entrado alguien? No, no ha entrado nadie que te esté quitando bebidas con lo cual es que la gente está consumiendo menos tu bebida refrescante. Con lo cual lo que hay que hacer es un análisis de qué les hemos hecho, qué componentes internos, no solo los externos, es decir, sí han dicho que nuestra bebida era mala, que era amarga, que era incómoda, pero hay que analizar también los internos porque a lo mejor no lo hemos vendido bien, los comerciales no tan buenos, la red de distribución no estaba correcta o hemos cambiado el sabor recientemente. Un análisis tan sencillo del mundo de la empresa es el que planteamos que se haga. Bueno, entonces hemos perdido una parte del público, nos decía Jorge, Víctor nos dice tenemos que hacer el análisis de por qué lo hemos perdido. Reflexión de 10 segundos, no más. Sí, fui de 10 segundos, pero yo quería hacer un paralelismo, le pasó a Rosa Díez, le pasó a Albert Rivera, a Inés Arrimadas, le pasó a Casado con García Egea, yo hago un paralelismo. ¿A Pablo Iglesias? Bueno, pero lo de Pablo Iglesias ya me interesa menos. Es junto con Pedro Sánchez el único. Qué rápido. El asunto es que yo hago un paralelismo entre lo que le ocurrió a Pablo Casado con García Egea y lo que le está pasando a Santiago Abascal con Bouchardet. Al final, se aíslan y sus asesores o sus aplaudidores los dejan en un mundo aparte y al final, cuando cunde el desánimo en el votante, pasa lo que os ha pasado. Rubén, Víctor, y os pido casi casi un sí y un no, ¿la figura y la posición de Abascal es sólida dentro de Vox? Víctor. Sí, por supuesto, lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo. Rubén. Sí, yo sí lo creo, yo sí creo que nadie disculpe el liderazgo de Santiago Abascal, es decir, Santiago Abascal es el hombre que puede llevar este partido a más altas cuotas. Ahora, perfectamente, como bien ha dicho, disculpa que no me he quedado con tu nombre, la persona que estaba allí en antena... Sí, Joaquín. Sí, Joaquín, perdóname, Joaquín, yo creo que el ejemplo que ha puesto de Casado con García Gea es válido, es decir, yo creo que Santiago está totalmente secuestrado, me debería decir, por un pequeño grupo de gente y de hecho la relación con Santiago es francamente muy difícil para cualquiera de los 52 diputados, incluido yo creo que para Iván Espinosa, es decir, acceder a Santiago Abascal se ha convertido en casi tan difícil como acceder a su majestad en ley, claro, la diferencia de posición es importante. ¡Gracias!